Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. En la ruta 219 que corresponde desde la entrada de Código de Uriamuno hasta la entrada del volcán Irasú, se realizan trabajos de demarcación. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anuncia que en lo que resta del mes de septiembre del presente año, se realizarán trabajos de demarcación en la ruta nacional 219, específicamente desde la entrada de Código de Uriamuno hasta la entrada del parque nacional volcán Irasú. Los trabajos de demarcación vial abarcarán 23 kilómetros y por estos se realizarán cierres parciales y totales de ambos sentidos de la carretera, de lunes a viernes, desde las 8 y 30 de la mañana hasta la 1 y 30 de la tarde. En el caso de los cierres totales, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes aseguró que no se extenderán a más de una hora. Los trabajos consisten en la demarcación horizontal, colocación de señales verticales y captaluces y el mejoramiento de la seguridad de la ruta nacional. Las rutas alternas son desviarse por Tierra Blanca y bajar al llegar al parque saliendo por el sector de San Blas o bien desviarse por Tierra Blanca y salir al sector de Llano Grande. Este fue un informe de Tatiana Ramírez para Contacto 60.